Como representantes exclusivos de Enemfire en Bolivia, Inducom comercializa bombas y sistemas contra incendios que han sido probadas con tecnologías de impresión CFD y 3D, lo cual mejoró y probó repetidamente el modelo hidráulico de estos equipos. La mayor diferencia entre una bomba de agua contra incendios Enemfire y una bomba de agua normal es el arranque seguro en cualquier punto de la curva de rendimiento con un funcionamiento suave. Su probada eficiencia ha minimizado en gran medida la vibración del motor a diésel, permitiendo que funcione sin problemas durante una vida útil prolongada. Enemfire es miembro de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios y la Red Europea de Gas Persores contra Incendios. El equipo técnico está formado por una serie de ingenieros y expertos extranjeros que tienen más de 20 años de experiencia en investigación y desarrollo de equipos mundiales de extinción de incendios. No dudes en confiar en Inducom para obtener los mejores y más avanzados equipos para combatir una posible emergencia en tu industria o centro comercial.